Escuchemos las palabras de Steve Kerr. Tú dijiste que este campeonato fue uno de los más sorprendentes. ¿Qué te sorprendió? ¿Qué fue una de las cosas que realmente te llamó la atención y te hace pensar desde el 2022? Una sorpresa fue porque apestamos los últimos dos años, no sé si tuviste cuenta de eso, así que fuimos capaces de volver de donde estábamos y fue realmente increíble. Y un testimonio a estos muchachos, realmente la fortaleza mental que tiene, haciendo mentores también para los muchachos jóvenes, una gran mezcla. Puedes hablar de tu superestrella que es súper humilde, de Curry, que te recuerda a Tim Duncan. Steve este año decidió perderse dos tiros libres incluso y él se perdió uno y te ibas a decir que se perdió este gratis. ¿Qué se trata de obviamente estar siendo el coach de Steve Kerr y poder con este increíble grupo de personas y de jugadores elevarlos para el liderazgo también de Klay, de Draymond, de André, para ser parte de esto? Con Steph es una combinación de increíble, un talento increíble y la humildad que hace que todo el mundo obviamente ahí en el camerino gane por él. Y todo el grupo, yo pensé que uno de los muchachos que fue totalmente importante fue André Gudala, por lo que él significó para nuestros muchachos, obviamente para los muchachos más jóvenes, incluso para los más viejos, porque cosas como esta cosa no es fácil hacerlo, es estresante y poder pasar todo ese año, André nos ayudó mucho y fue obviamente una gran mezcla con los veteranos y los jóvenes, obviamente, las personas que también dirigen, la dirigencia, los coaches, todo, así que obviamente fue todo súper bueno. Cinco campeonatos como jugador, cuatro como coach. ¿Te queda falta uno para un dedo? Claro. Aquí está Steve Kerr.